Chiquillos, ya estamos de regreso, pero queremos hacer el recordatorio hasta donde nosotros nos ven. ¿Usted quiere recordarlo? Veamos el siguiente video, porque ¿dónde nos pueden sintonizar? La respuesta es facilita, porque a través de GTD Manquehue, usted nos ve en Santiago, en Providencia, en Las Condes, Vitacura, Lobarnetea, en Chicureo, en Chamicero, en Lampa, Colina, Maipú y en algunos sectores de Pudahuel también. Y a través de Telefónica del Sur, nos ven en Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, en Valdivia, así como también en Osorno, en Puerto Montt, Chiloé, Coyaique. Todos a esta hora de la mañana, tienen que estar viendo Juntos Se Pasa Mejor. Un particular saludo, voy a enviar inmediatamente a los amigos de Coyaique, porque ayer tres amiguitos me mandaron solicitud de Facebook. ¿Ya? Y adivina, yo dije, lo acepto, si son amiguitos. Obvio. ¿Cierto que sí? Así que saludo a los amigos de Coyaique. Coyaique. Sí, yo estuve hace cuánto, como dos meses, fui así como en forma rapidista por un fin de semana. Y fíjate tú que nos ven muchísimo allá, en Coyaique, nos ven muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque allá hace frío y nosotros le llevamos el calor de hoy. Eso es, eso es. Y les llevamos también las últimas noticias y les vamos a más o menos a dar un panorama de lo que está sucediendo. Un panorama de las noticias aquellas que muchas veces no salen en otros lados. Y vamos entonces a partir con noticias así de última a última hora. Bebecita, si tú me acompañas. Miren, les puedo contar, por ejemplo, que tras sesionar 23 horas, la Comisión despacha la Reforma de Educación Superior. Tenían orden de sesionar de forma ininterrumpida hasta que la pudieran despachar. Y una de las cosas que está, ojo, que aquí están dando de repente una mala información en algunos lados, lo he visto. Dice que habrían aceptado derogar, que aprueba derogar el CAE. No, están, dice el crédito con alaval del Estado, estamos hablando. No, la idea es que ellos decidieron aprobar, legislar sobre el tema. No es que se haya aprobado ya la derogación del CAE. Y un poquito más abajo, si seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, hay varias cositas entre medio. Una cosa curiosa, Nelly Díaz, ¿se acuerdan de Nelly Díaz? Por supuesto, la señora del Registro Civil. Exacto. Bueno, dice que tras perder la presidencia de funcionarios del Registro Civil, va a impugnar las elecciones, para que usted sepa. Bueno, Benito Baranda, que ya lo dijimos ayer, que es el encargado por el lado del gobierno de Hablan Hoy Día con él, para la visita del Papa, ¿no? El coordinador, que va a estar a cargo de... Pero también hay otro, que ahora no lo encuentro, Ebe, ¿dónde está? Ustedes saben que anoche, en horas de esta noche, hubo un accidente del señor Esteban Pavés, un jugador de Colo-Colo, que le tuvieron que disparar para que se detuviera. Fíjate, porque se escapaba y... Bueno, la cosa es que... Perdón, perdón, pero... Voy a cortar esta cuestión. Disculpen, ¿ah? Ahí está la información. Ahí sale. Ahí sale la información. La idea es que este señor iba en estado de ebriedad, hubo un choque, y como no se detenía, y hubo una gran... Se dio la fuga, y lo empezaron a perseguir, y le tuvieron que disparar al neumático. Dicen que le disparaban al neumático de atrás, pero las fotos que yo vi, en realidad, era el neumático delantero, y con eso lo detuvieron, y con eso lo pillaron, lo llevaron a un lugar para que le tomaran la... La alcoholemia, y claro, tenía más de uno y algo. La verdad que no sé cuánto, pero... Pero bueno, eso fue un accidente que sucedió hoy día en la mañana en la calle Macul con Grecia. Ahí lo detuvieron. Qué lamentable, ¿no? Fue lamentable, en realidad. Y después, bueno, les puedo contar que una cosa buena, que la vamos a ver seguramente en algún momento con María José Azúcar, donde dice una noticia que dice que el aceite de oliva previene el Alzheimer. Una dieta que incluye aceite de oliva extra virgen podría preservar la memoria y ayudar a prevenir la enfermedad del Alzheimer, según una investigación de científicos de la Universidad de Medicina de la Universidad de Temple. Y luego, más abajo, hay una cosa, hay el enigma de hace 100 años sobre el mal de Parkinson que acaban de resolver. Se me perdió una noticia de 20 medio que yo quería dar. Ahora parece que ya no están de último minuto o la sacaron. La del cepillo de dientes, por ejemplo, que no está. Ah, pero tú la encontraste. Mira, dice que el cepillo de dientes es también conocido como escobillo de dientes. Es uno de los principales aditamentos de la higiene personal. Pero ojo, ojo, que los cepillos de dientes, además de cambiarlos, hay que lavarlos y secarlos. Porque si no, se llenan de honguitos. Ese es el gran drama de los cepillos. Hay que cambiarlos de forma regular. Y eso parece que era lo de los últimos momentos, ¿no? Me da la sensación de que eso era... Ya, pues, entonces ahora vámonos a las noticias que usted estuvo preparando, señorita Angelina. Ahora, y el buen dato, porque la gente también ingresa ahí a... Sí, al Google News. Sí, al Google Noticias. Está re bueno. Mira, voy a... Yo estoy aquí con el diario de las últimas noticias. Sí. En su portada, dice, trombosis dejó a carcuro sin partido de la ropa. Sí, sí. Así que igual le está complicado un dolor en la pierna. Lo obligó a realizarse exámenes en una clínica. Bueno, mal que lo hizo en todo caso una trombosis en una pierna. Claro. Y eso también es un llamado a atención para todos nosotros que de repente nos dejamos estar, ¿ah? Así que hay que escuchar la voz del cuerpo. Sí, la voz del cuerpo. Mira, acá tenemos una noticia que es bien importante que todos nosotros vamos sabiendo, porque está en la página 10 de las últimas noticias, como bien les mencionaba. Es acerca de los vientos de hasta 200 kilómetros por hora que sacudieron la región de los lagos. Bueno, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora caídas de árboles, Miriam, voladuras de techos y cerca de 20.000 hogares sin luz fueron las consecuencias directas que dejó el nuevo sistema frontal de la región de los lagos. Producto de todo lo anterior, las autoridades regionales determinaron suspender las clases hoy en las provincias de Palena, Yanquihue y Chiloé. Así que a todos los amigos que nos estén viendo por ese lado, las clases están suspendidas. Y en la región del Bio Bio, el temporal tampoco dio tregua. De hecho, lo NEMI mantuvo la alerta amarilla que decretó el 16 de junio. En la zona, 5.569 clientes permanecían sin suministro eléctrico por lo menos hasta el cierre de la edición de este diario. Durante esta noche, el sistema frontal se desplazará hasta la región del Maule y ya para mañana dejará precipitaciones en las regiones de O'Higgins, Valparaíso y en la región metropolitana. Así que ahí para que ustedes sepan que tenemos que estar preparados ahí por las tremendas temporadas. Sí, yo hoy día en la mañana veía las tremendas olas y la ventolera y la lluvia que estaba en Viña en este momento. Unas olas enormes, estaba todo... no, era heavy. Ahora, también le explicaba un meteorólogo que decía que la cordillera de la costa disipa muchísimo de esa violencia con la que viene el frente y que por lo tanto a Santiago solamente en algunos sectores se va a hacer sentir con mayor fuerza. Pero puede ser que, por ejemplo, en Santiago Centro lluevan solamente 5 milímetros. Ah, perfecto. Por eso tal, 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 tal diferencia. Pero mira, con respecto de lo mismo, yo te tengo una noticia acá que ha sido profusamente mostrada, pero que igual la vamos a decir. Enel devolverá a 30 mil clientes valor de boleta por cortes de luz. Se trata de un bono de facturación de mayo que tendrá un tope de 25 mil, que es el promedio del consumo en la región. Lo recibirán los usuarios que superaron 24 horas sin suministro. Y también explican ellos que no hay necesidad de hacer ningún trámite, va a ser en forma automática, ellos saben, a los sectores que tuvieron sin luz más de 24 horas. Explicaban que en la región metropolitana el temporal se tradujo en severos daños a su red de distribución ocasionado por el impacto de 1.200 objetos sobre el tendido eléctrico. En pocas horas, árboles, lecheros publicitarios, postes, techumbres, etc. Entonces, en realidad, ayer yo veía a uno de los gerentes, a Nicolás Cotuño, que explicaba y decía, a ver, esto es un bono, es por hacernos amigos en buenas cuentas, ¿no? Porque, según explicaban ellos, era imposible que más de 1.200 eventos que tuvieron lo hubieran podido resolver todos en muy poco tiempo. Eso es. Eran más eventos que personal, además, seguramente. Seguramente. Aparte, otra gente decía, bueno, ¿y por qué no contrataron más gente? Es que no es llegar y contratar más gente. Las cuadrillas de Enel o de Chilectra o de cómo se llame la cuestión, tienen que ser especializadas. No cualquiera sabe qué hacer en caso, por ejemplo, se cayó un poste. Exacto. Tienen idea. Entonces, bueno, no los quiero justificar. En eso no voy a pelear. Porque es injustificable. Pero sí hay otra cosa. A la gente que tuvo daños mayores, como por ejemplo, algunos negocitos que perdieron las mercaderías, que tenían, etc. Ellos sí tienen que hacer el reclamo uno por uno. Ya, por ejemplo, el que se le quemó la tele. Va a tener que ir uno por uno. Pero, obviamente, no va a faltar el vivaracho que va a decir, oye, a mí se me quemó la tele. Y resulta que nosotros tenemos una tele aquí hace dos años hecha a perder. Entonces, lo que quieren es que la factura, y la gente está alegando que yo ya perdí la factura, me la compré hace seis meses, dice la gente. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la factura ahora? Bueno, pero... Hay toda una discusión en respecto al... Pero tienen que demostrar que la cuestión se echó a perder en este evento y no que la tení fondeada y echó a perder hace un par de años. ¿Cachai? Muy bien. Esa parte es justa. Para que no pasen los frescos. Los frescos son los que de repente se aprovechan y es por eso que hay tanto resguardo frente a estas cosas. Sí. Mira, vamos a ir con la siguiente noticia que aparece en la página 12. Fíjate que está llena de noticias acá. ¿De cositas cortitas? De cositas bien cortitas e interesantes de saber, sobre todo, para mantenernos informados. Acerca del refugio de la mina, dice acá que estaba inundado. Sí. Estaba inundado. Ahí estamos viendo unas imágenes. Este miércoles se informó que el refugio del yacimiento de LIA 2 de la mina Cerro Bayo de Chile, Chico, está completamente inundado con agua y barro. Felipe Matius, geólogo y a cargo de la búsqueda de dos mineros que estaban en el interior del pique cuando este colapsó hace dos semanas, explicó que el pH del suelo y agua es muy ácido, por lo que las máquinas han tenido problemas técnicos y agregó que comprobamos que la mina está con un nivel importante de lodo en el caso específico de la zona del refugio, donde había algunas esperanzas de que pudieran estar allí los trabajadores. Salud, que estoy hablando en ruso porque como andamos todo con el tema de... Así que, Salud, que me contagiaron por fin, lo consiguieron, chiquillo. Oye, lo que sí, te das cuenta que acá las familias deben estar pero destrozadas sintiendo que ya nos van quedando esperanza. Obvio, obvio. Bueno, ahí va a ir que estar atentos frente a la noticia y lo último que hay que perder es la esperanza. Sin embargo, las noticias no son muy alentadoras las que tenemos acá. No, no, pero hace rato que ya las noticias no eran alentadoras, así que en realidad no es ninguna sorpresa, ¿no? Bueno, yo le puedo contar que ahora me voy a devolver a la página 2 de la tercera, donde dice una noticia... No tiene mucho que ver. Resulta que hay varios factores por qué está sucediendo esto. Dice que en el 2005 había 637.000 alumnos. Ahora el sistema llegó a 1.168.000 alumnos, pero resulta que ahora está bajando. En un 0,9% hay baja en el primer año, en la gente que se matricula recién al primer año, y una baja en el total de la matrícula de más o menos el mismo rango. Uno de los expertos en esto, José Joaquín Brunner, dice que cuando se llega al nivel donde está Chile, no se puede seguir creciendo. Pasó en España, dice, hace un tiempo, donde la matrícula empezó a bajar. Hoy aquí la matrícula no está entancada ni retrocediendo, está en el máximo al que puede llegar. Y también explican que una de las mayores bajas ha sido en los institutos profesionales, los IP. Ve, ¿por qué? Porque no están adscritos a la gratuidad, parece ser. Ese es uno de los factores que podría estar explicando esto de que hayan sufrido la disminución de la matrícula. Eso les quería comentar, ¿no? Con respecto de esta noticia. ¿Sabes qué? Hablando de estudios y todo eso, hay gente que es tan estudiosa que a uno le sorprende hoy, y que consiguen hacer cosas fabulosas. Acá te voy a mencionar algo que, como bien te decía, que en la página 12 de las últimas noticias hay hartas cositas para contar. Acá dice, momias chinchorro en tamaño XXL aparecen en el desierto. Las momias de la cultura chinchorro son 2.000 años más antiguas que las egipcias. Pero en Chile no tenían un monumento digno hasta ahora. Los artistas y matrimonio. Mira, pon atención a esta pareja fabulosa, Paola Pimentel y Johnny Vázquez, gracias a fondos del Ministerio de Educación que llegaron a la Universidad de Tarapacá, se dieron a la tarea durante seis meses de hacerles un homenaje con dos esculturas gigantes que usted está viendo en este minuto en pantalla, en donde el hombre mide 5 metros y la mujer 4,5. Pero no solo eso, adentro de esas momias chinchorros que ustedes ven ahí, tienen unas campanas que al ingresar el viento que soplan las quebradas, en donde están ubicados, generan un sonido especial. Pero el trabajo más bello está sobre el relieve donde se cuenta parte de la historia de la cultura chinchorro. Porque si ustedes se fijan, ahí hay unas especies de dibujitos que están en estas momias, ¿cierto? Y va contando parte de la cultura. Mira qué bonito, ¿eh? Este matrimonio capísimo que... Oye, súper bueno porque en realidad nosotros siempre estamos mirando para afuera. Sí. Nunca miramos lo que tenemos en el interior y resulta que la cultura chinchorro, lo que dice ahí justamente, que dices tú, que estas momias son mucho, mucho más anteriores a las de Egipto. Entonces, ponla chita, veamos un poquito más nuestra propia cultura, interioricémonos un poquito más. Muy buena noticia, la encontré. Buena noticia, ¿cierto? Está simpática para aprender también. Yo le voy a contar ahora sobre un amiguito. Es un amiguito mío y yo trabajé mucho tiempo con él. Es con el Coco Legrán, me refiero. En la página 39 de la tercera, dice, por 100 años esta sociedad ha mantenido una deuda con sus comediantes y resulta que el humorista y actor se está postulando por primera vez al Premio Nacional de Artes Escénicas. Y la fotito que está ahí ayer, del Teatro Nescafé de las Artes, donde está haciendo una obra que se llama Viejos de Mierda, con los actores Jaime Badelli y Tomás Vidiella. Dice que le anunció, bueno, su postulación al premio, en el que competirá, entre otros, con Joan Jara, Humberto Dubachel, Sergio Hernández y Óscar Castro. En realidad dice que se lo está ofreciendo un poco a su padre, porque su padre no quería que fuera comediante. Siempre le pidió que estudiara otra cosa primero, lo típico que hacen todos los papás, ¿no? Le dijo, mire, mijito, el talento no se pierde. Así que usted estudie otra cosa primero y después, si sigue su talento, continúe, pero me estudia algo primero. Bueno, y entonces se lo está ofreciendo a su padre, porque dice que él siempre le dijo que si usted va a ser cura, tiene que pensar en ser papa. Si usted va a ser militar, tiene que pensar en ser general. ¿Me entiende? Un poco como... El mejor. El mejor. Entonces, ahora dijo, por lo menos estoy postulando para ser el mejor. Claro. Y lo convencieron y está en la postulación para el premio. Y sabes que ahí él abre una tremenda puerta, ni siquiera una ventana, para tantos otros que en algún minuto puedan soñar también con llegar a popular algo así. Y te tengo acá una noticia, Miriam, que fíjate, la encontré bien simpática de esto. Voy a descargar la aplicación, sí que hay que descargarla, porque en la página 14 de las últimas noticias dice, instalan pantalla gigante para decir lo que quiera. ¡Oh! ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¿Te imaginas? Que te pongan ahí, págame las 10 y 12 que me debes. Claro, claro. Pero veamos en qué consiste lo que dice acá en las últimas noticias. Porque si alguien quiere desahogarse, ahí estamos viendo, miren el video, y publicar un mensaje sin censura sobre lo que se le antoje. ¡Oh! Yo estoy sorprendida. El pleno Paseo Ahumada ya tiene una alternativa. Basta con pasar cerca a una de las seis pantallas gigantes con interacción que habrá en todo Santiago. Ingresar, por ejemplo, acá dice a tuelección.cl y mediante el perfil de tu Facebook, meterte a una aplicación para que aparezca publicado. Las pantallas están en la Plaza Baquedano, Grecia con Mata, La Dehesa con Raúl Lave, Mall Plaza Vespucio, Bilbao con Banquehue y en Ahumada con Moneda. Este miércoles, con una lectura al pie que decía grita al mundo tu elección ingresando desde tu smartphone a tuelección.cl. Mira qué lindo ahí él está. Obviamente. Le pidió matrimonio. Le pidió matrimonio. Mira qué bonito. En esa imagen que estamos viendo, él le pidió matrimonio, obviamente le dijo que sí a esta chica, pero le puso ahí en la pantalla, ¿quieres casarte conmigo? en donde inmediatamente toda la gente, ¿cierto? aplaudía y todo lo que estamos disfrutando nosotros ahí en pantalla. Y le prestamos los charros, mira. Ah, nuestros charros están ahí. Claro, nosotros, nosotros se los mandamos para allá. Ahora, qué linda imagen. Mira, yo te voy a decir algo. A mí me pasan cosas con esta pantalla. La encuentro fabulosa, pero también la encuentro riesgosa con estas seis pantallas que están instaladas, como bien les mencionábamos, en distintos sectores, ¿cierto? Pero yo voy a ir a publicar alguna cosita por ahí. ¿Tú irías a publicar algo, Felipe? Sí, ¿qué pondrías tú? No, no, Felipe dice, no lo puedo decir. Agustín, ¿tú qué publicarías en esa pantalla? En estos momentos no se me ocurre. No se te ocurre. ¿Alguno de ustedes? No, a mí sí. A mí sí, fíjate, yo no, yo iría a hacer publicidad gratis, aprovechar de hacer publicidad gratis, lógico, lógico que sí, lo haría, sin duda que sí. Así que, usted sí quiere descargarse, pero recordemos también que las redes sociales y todo eso no está para estar perjudicando a otras personas. Por lo tanto, si usted quiere mandar algún mensaje, algo a través de estas pantallas, no sea mala onda tampoco, porque es un arma de doble filo. Pero yo voy a ir para allá, voy a ir para allá. Y sabes que acá, hace un ratito atrás, yo les mencionaba que en la página 12 habrían hartas noticias así cortitas y le voy a decir una rápidamente que en todos lados apareció que una señora de un furgón escolar atropelló a una niñita. Acá dice, cortamente, en libertad, mujer que atropelló a esa escolar. Es lamentable, tras la audiencia de formalización la dejaron libre, tiene 90 días para investigar y en ese proceso se encuentra. Nosotros mandamos un abrazo gigantesco a toda la familia que está pasándolo mal en este momento, le mandamos mucho cariño, mucho amor, sabemos que eso no mitiga su dolor, sin embargo, de igual forma, nosotros como Canal ISL le mandamos muchos abrazos y mucho cariño a esa familia que lo está pasando mal. Sí, sí, lo está pasando muy mal. Muy mal. Yo le puedo contar una cosita breve, sí, breve, porque ya estamos casi terminando. Mira, en la página 45 de la tercera dice, ¿qué es la sequía? Pese a últimas lluvias, la sequía no ha terminado en la zona centro-sur del país. Y aquí hay una infografía donde nos muestra que el déficit de precipitaciones se mantiene en Santiago, Chillán y Punta Arenas, entre otras ciudades y dentro de esas ciudades hay una comuna, Pudahuel, que es la que tiene menos lluvia en este minuto. Tiene 27% de déficit, pero la que más tiene déficit es Chillán con 47%. Explicaban ayer, a grandes rasgos les voy a comentar, explicaban ayer por qué esto de la sequía en una parte sí y en otra parte no. Por ejemplo, en Santiago, hoy día, en Santiago centro me refiero, seguramente no va a llover mucho, van a llover unos 5 milímetros, decían más o menos a torrentar. Sin embargo, en la zona sur, o sea, en la zona donde estamos nosotros, San Bernardo, Cali de Tango, Pirque, va a esa zona y va a llover bastante más porque el frente que viene desde el Pacífico tiene que pasar por la cordillera de la costa y la cordillera de la costa tiene unas sinuosidades. Esas sinuosidades, cuando están más altas, obviamente, dejan de que el frente no pase y se empieza a diluir. Y en la otra parte donde hay menos y está un poquito más baja, pasa el frente y llueve más. Así que, estamos igual todavía con sequía en algunas partes, si bien los tranques que juntan agua, los embalses que juntan agua, están con bastante más agua de la que había. Ah, ya, qué bueno. Pero sí que la sequía todavía dice que van a pasar, especialistas obtienen que deben pasar hasta 10 años antes de decretar que terminó el fenómeno. Mira, cuánto tiempo, no es algo así sencillo. pues no uno dice, ah, ya se juntó el agua, ya estamos al otro lado. No, no es tan así. Mira, ese es un datito más para el conocimiento de todos ustedes. Algo bien cortito, les quiero dar una buena noticia. ¿Sí? Porque el precio del litro de la parafina bajará casi 12 pesos. Sí, señor. Bueno, así que ahora se va a poder calentar a parafina, al parecer. Y le va a poder echar aceite al auto, no, le va a poder echar benzina al auto porque también bajan las benzinas. Sí, porque una buena noticia para los automovilistas y otra mejor para los que tienen como medio de calefacción la parafina. Esto porque todos los combustibles bajarán su precio por segunda semana consecutiva desde este jueves. Según informó la empresa nacional de petróleo, ENAP, las gasolinas de 93 y 95 octanos caerán en 5,6 pesos por litro respectivamente. En ese mismo nivel disminuirá el precio del litro de diésel. pero el combustible que verá el mayor cambio será la parafina la cual que bajará su precio ponga mucha atención en 11,8 pesos por litro. Lo más probable es que la próxima semana el precio de los combustibles siga a la baja luego que este miércoles el precio del barril de petróleo en Nueva York llegará a su nivel mínimo en 10 meses. Así es que... Pero eso quiere decir que igual esta semana compre... compre parafina. Sí, pues aproveche, aproveche. No, a pesar el que sea más apretado que va a comprar la otra semana para cuando... Esperando, esperando que baje de nuevo. No, no, porque uno nunca sabe si va a seguir bajando o no. Lo sabe, eso es... Sí, pues... Eso puede ser como puede, no sé. Exacto. Oye, yo te tengo aquí el... Es el diario La Voz de San Bernardo. Este amigo querido, sí. Ayer te di que lo estabas leyendo porque es La Voz de San Bernardo, periódico quincenal independiente de distribución gratuita que en muchos lugares de la comuna de San Bernardo está presente. El otro día estuve en una zapatería y ahí lo tenían encima del mesón y la gente comenta de todo lo muy entretenido que hay en su interior. La Voz de San Bernardo. Así que ya, pues, miren... Salúdeme porque me voy. Váyase entonces. Eso dijeron aquí que tenía que saludarme porque me voy. Mira, y mira tú, Felipe, así, así. Mírame, está así. Cuando hace así uno es con las reinas. No, pues, Felipe me llamó, hizo así y después hizo... No, 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 no. Es al revés. Es así primero y después... Ah, ya, ahí era. Oye, vamos a Buinzó mejor. Vamos a Buinzó. El genial panorama. Adelanta tus vacaciones de invierno con el imperdible show que Cachoreos realizará en Buinzó. Te esperamos este sábado primero de julio a las 12 horas en Buinzó para cantar y bailar junto a tus hijos el congelado, la mosca, muévame el pollo y todos los clásicos de Marcelo y los personajes de Cachoreos en un espectáculo pensado para grandes y chicos. Compra tus entradas antes que se agoten a través del sistema Ticket Pro y nos vemos en Buinzó este sábado primero de julio junto a Epidemia, el gato Juanito, el señor Lápiz y muchos personajes más. Buinzó, tienes que vivirlo. ¡Asegúrate de tu sitio cuando oigas congelado! ¡Woo!